El Consejo de Bayupar aprobó la proposición número 001 del 6 de marzo del 2019 para buscar la solución a la problemática sobre la drogadicción en el municipio de Bayupar y sus corregimientos, teniendo como principales consumidores a los niños, jóvenes y adolescentes, citados jefe de la Oficina de Gestión Social y los secretarios de Salud y Gobierno Municipal, invitados comandante de la Estación de Policía de Bayupar, personero municipal, líderes comunitarios, medios de comunicación y comunidad en general. Los concejales proponentes son Roberto Castro, Gloria Ovalle y Ricardo López. Este debate se realizará mañana viernes 19 de julio a partir de las 7 de la mañana en el recinto de sesiones de la Corporación.